bueno aquí estamos esperando ya llegamos donde va este vamos a consultar de la perrita si este como es por lo que cabal cabal va miren aquí vamos a hacer la espera a ver qué nos dicen de el ojito que es lo que está pasando con él le llora le pica y ella donde se rasca es que se ha hecho así así que mi gente gracias por estarnos apoyando siempre y pues aquí andamos a la brisa traviesa así que no se vaya se nos vaya a ir porque para que se pueda ver el resultado final de lo que nos van a decir ya va a ser bueno bueno vamos a pesar la tenela y tenela y de la total cuánto peso 35 libras 35 libras 35 libras pesadas atraviesa bueno vamos a esperar si podemos grabar adentro y si no lo grabamos después ya vamos a hacer la consulta si podemos acabar pero ahí si no pues le vamos a estar grabando después ahí ah ya le gustó no es pesa está pesada está pesada si 35 no si 35 pesada pero yo miraba más ahí ah ahí está todavía podemos ver miren pues 35 y sin zapatos y sin zapatos peso neto la pura uva y miren la traviesa tiene el gusto de que estemos en una segunda planta 2 plantas no vale bueno mi gente aquí estamos ahí están haciéndole examinándola cuándo es como es así dice que ayer ayer ya tiene la perrita pues dice que ella nos la regalaron ya así grande y no le sabré decir bueno de momento tiene una conjuntivitis ajá vamos a darle una gota de antibiótico y un antiinflamatorio perfecto déleme clorofenicolos y lo vamos a tomar a la pita vamos como se llama la perrita dice que le pusimos traviesa traviesa si pongamos el de cuánto pesamos 35 35 0.35 flunicin pongamos él me lo va a echar unas tres gotitas tres veces al día de clorofenicol tres veces al día tres gotitas y una pastilla de meloxibet de 4 miligramos o sea diaria por unos 7 días también este es un exímero para la inflamación vamos ya estuvo en una semana la podemos revisar revisar ahora cómo va perfecto estamos a la orden agro veterinario ferretería de corral bueno cuál es su nombre doctor césar alvarez líder en carasucia y metalio tenemos una secursal allá en metalio perfecto si por cierto yo fui enviado yo pregunté a alguien de acá de carasucia pues yo no tenía idea de dónde traerla y que supiera con respecto a les y luego aquí estamos a la orden agro veterinario ferretería de corral ajá entonces aquí vemos toda la mascota perfecto le agradezco y pues también ahí como le digo fuimos recomendados por ahí y por eso venimos por acá muchas gracias así es que pues ¿ya va a estar bien la mascota? primero Dios que sí sí ahí te lo vamos a estar bien que le va muy bien gracias gracias ah con utilices pues ya le pusieron una inyección una gota y ahí lo vamos a dar lo demás bueno ya te lo vas a hacer a ver acá gracias gracias pero si ya lo vamos ya va a estar bueno primero Dios que es bueno ahí está este ya le llevamos allí el medicamento a los medicamentos así es así es que así es que pues no sé si bueno ahorita no lo vamos a terminar porque por el ruido y todo eso a lo mejor creo que sí así es que fue rápido la consulta de la traviesa y bueno mi gente ya llegamos a casa y aquí tenemos ya la perrita la traviesa ahí está ya le vamos a quitar ahí la cadena pues la llevamos así para que fuera bien obediente el rojo y bueno ya a y bueno ya a a a a a a a Los caliches que le caen a uno Y mire William como anda tirando salsa Leónel también Y Nelson pues Nelson lo agarramos así de improviso Marca Si hombre Y esto Así como esto fue así de improviso Yo hubiera habido que hubieran llenado También llenado Por eso Por eso Entonces Pues si Ahorita ahí traemos los medicamentos De la traviesa Le pusieron allá una inyección Le pusieron gotas Y pues de eso mismo No recetaron ahí El doctor Pero quítelo De un sol Debajo Ya le mira más claro Ya no le ve tan rojo No Si es que Como le echó Unas gotas Si ya le está aclarando ya Cloranfenicol No sé cómo Porque dijo él ahí Bueno De las mismas gotas Que viene ahí De las mismas gotas Que viene ahí Ah Antibiótico Eso Ahí viene Ahí dice ¿Qué dice ahí? Una tableta dice Ajá Antibiótico Diaria Una diaria Si puede mezclar en la comida Esto es para la inflamación Por siete días Ajá Ahí está Ya fue a pasear Así es Entonces Si vemos ahí La siguiente Meloxibet Meloxibet Tableta dice Una tableta Ajá Una tableta Por siete días Ahí está Siete días también Este era el El medicamento Este que es Es que ese es Antibiótico Este es antibiótico También Es que prácticamente Son antibióticos Este es para el dolor Dolor Ajá O sea que el otro Porque es Para las gotas Tres gotas Dos veces al día Ajá Así es Así que pues ahí Vamos a estar Estarle agregando Ahí dándole su Tratamiento a la traviesa Para que se ponga bien Guapetona De regreso De su ojo ¿Verdad? Para que No lo hagan de así Y por supuesto Hasta nervios ¿Verdad? Así hasta erizo Ajá Y por supuesto Pues gracias Ajá Y por supuesto Pues gracias A A una amiga Por ahí Muy este Eh ¿Cómo lo podemos decir? Muy cariñosa Muy este ¿Cómo lo podemos decir? De los animales Pues Que ella pues Bueno de hecho Ella creo que trata Algo así Con los animales ¿Verdad? Ella es bien especialista En eso Es especial en eso Le gusta A los animalitos Amante Amante a los animales Así es que Pues ya hicimos esto Nosotros vamos a ver Hasta acá el video Gracias por estar con nosotros Y siempre denle like Por favor Deje su comentario ¿Y tiene cita? Ah En una semana En una semana La quieren ver nuevamente A ver como Este Ha seguido De su hojina ¿Verdad? Entonces Pues vea Entonces nosotros Vamos a ver hasta acá Y nos vamos a ver En el espejo Y al millón Gracias cualquiera